Te miro y avanzar en la vida con orgullo y admiración, porque todo lo que haces me llena el corazón. Estas fueron las palabras de una madre tan maravillosa que compartía con un hijo que ella amaba. ¡Qué maravilloso! Soy el profesor Hermes José González, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, para mí es un privilegio que estés aquí, le das a la campanita, te suscribes y te llegarán notificaciones nuevamente de quizás otros videos, si Dios lo permite, que estaremos colgando en este canal de YouTube. La palabra de la madre, madre única en el mundo, aunque he visto en diferentes redes sociales como hay madres que regalan a sus hijos. Ahora en la actualidad he visto demasiadas frustraciones con respecto a ambos sexos hacia sus hijos. Aunque muchos hijos pensamos de una forma diferente, que nuestras madres para nosotros son una gran bendición. Hijo, dice aquella madre, me enorgullezco al verte vivir y lograr tus metas. Ese es el deseo de una madre, ver que su hijo cumple alguna meta, algún objetivo en su vida, que haya logrado una participación excepcional en una sociedad que lo amerite y que se lo indica. Qué maravilloso es, dice que lo he escuchado por allí, que el amor de la madre es comparado al amor de Dios. Y Dios escucha más las oraciones de una madre dedicada por sus hijos. Y eso es una realidad. Las madres en estos días son necesarias y en todo el tiempo. Si me doy cuenta, Jesús, tú una madre excepcional, María. María nunca dejó a Jesús por nada del mundo. Siempre estuvo pendiente de Jesús. Aún cuando Jesús se le extravió, entre comillas, estaba recibiendo todas las enseñanzas. Cuando Jesús se le extravió en el templo. Allí. María lo buscó con tanto entusiasmo. María decía dónde estará Jesús. Dónde estará Jesús. Y José ya va, mujer, espérate un momentico. Deja a ese muchachito tranquilo. Me imagino que iría. Vamos a buscar a Jesús, José. Vamos a buscarlo. Yo no quiero que se me pierda. Pero espérate, mujer, le decía a lo mejor José. Calmate, que sí lo vamos a encontrar. Pero es que yo quiero que Jesús esté a mi lado, a mi alrededor. Ya va, espérate, mujer. María. Por allá, más lejos de la historia de la humanidad, nos encontramos a otra María. Qué bueno que es pura María, ¿verdad? María Magdalena, María la mamá de Jesús y María la mamá de el profeta Samuel. Ella lloraba y el profeta Isaí pensaba que estaba borracha de, quizás había llegado al templo borracha. Y no, era que tenía la matriz totalmente seca y que no podía dar a luz. Y en ese mismo instante oraba y le pedía a Dios, Dios mío, yo quiero tener, aunque sea un hijo, una criatura y te lo dedico a ti, a tu servicio. Se queda acá en el templo como sacerdote. Y que ella muestra, ya, tanta fe y tanta esperanza que iba a tener un niño. De repente, Dios, con sus hermosos milagros, cautivó a esta mujer y le entregó un niño, un niño llamado Samuel. Y ella lo entregó al servicio de Dios. Hoy en día, usted pregunta a la mayoría de religiosos, ¿quién es el profeta Samuel o quién es el profeta Samuel? Y todo el mundo va a decir, el profeta Samuel fue un hombre maravilloso que Dios le revelaba los secretos. Tanto, no solamente del rey Saúl, sino también del rey David. O sea, marcó una pauta en la sociedad. Y es tremendo, una madre marca una pauta en la sociedad y ama tanto a su hijo. Yo te quiero comentar algo que me llena a mí de tristeza, pero tengo que aceptarlo. Pues tal y como la vida, sabes que nosotros, en momentos dados, necesitamos quizás el abrazo de una madre, la oración de una madre. La oración de una madre por su hijo es muy importante, de verdad. Y yo a tempranera viví la experiencia de que mi madre falleció de un cáncer en los pulmones. No bebía, no fumaba, no consumía droga, no tenía ninguno de los vicios. Yo era una mujer de su casa, que hacía su trabajo en su casa y que hacía cosas en su casa que nunca me dio, nunca, nunca en la vida me dio un mal ejemplo. Nunca, nunca. Siempre estuve allí, para mí y mis hermanos, de hecho mis hermanos decían que yo era el, el, el toñeco y no fue así. Ella nos amaba a todos, la madre ama a todos los hijos. Entonces, fíjense, yo crecí, nunca tuve la, la posibilidad, diría yo, de cuando me gradué de bachiller, mi mamá estuviese allí conmigo, me fuese gustado, que esa madre estuviese allí conmigo, brindándome ese apoyo, ayudándome o disfrutando ese éxito. No tuve esa, esa posibilidad. Hoy me da tristeza, se encuentran las emociones, pero yo, yo, yo entendí el porqué, yo entendí el porqué de las cosas. Anteriormente no lo entendía. Y me encontré en un libro de, 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 de George, George Maxwell, que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Algunas veces nosotros vimos una experiencia de que sucede eso y vemos que, que no es nada fácil perder una madre, perder un hermano, un padre, un hijo, no es fácil. Y tuve la, la experiencia, la experiencia de perder a mi hermano, de perder a mi mamá, hay tantas cosas en la vida que uno va relacionando y, y va obteniendo aprendizaje, enseñanza, y ahora sé por qué. Ahora sé por qué. Pero pasó el título de bachiller y pasó el título de licenciado y yo miraba al público y todo el mundo se estaba abrazado. Abrazaba a su padre, su madre. Y yo, yo no tuve esa oportunidad. Perdón, yo no tuve esa posibilidad de que cuando, yo me estuviese grabando, yo me estuviese allí. No la tuve. Y hoy en día veo, y me doy cuenta y digo, ¿por qué hay personas que no honran a padre y a madre y los tienen vivos? Esa era la pregunta que yo hacía todo el tiempo. Yo me hacía esa pregunta y yo decía, Dios mío, ¿pero por qué? Porque, este es un tema no es fácil para mí. De verdad no es fácil hablar acerca del amor de una madre sin un hijo. Me tranco. No es fácil. Pero es necesario desahogarse y eso lo aprendí. Y nunca, o sea, yo veía a los compañeros míos. De hecho, el primer día cuando estuve... En la carrera... Fuerte. Viví una experiencia muy fuerte en mi vida, de verdad. No ha sido nada fácil. Pero somos más que vencedores. Y esa sonrisa y ese regocijo que les muestro en los videos. Este hombre también llora. Este hombre también siente. Así como ustedes, todos lloramos, todos sentimos. Pero no es fácil. Perder una madre no es fácil. Y que estés tú, chavalo, y este chamo, y que no esté... Y que tú veas a los muchachos que se están graduando, tanto en el bachillerato como en la universidad. Cuando fui a recibir mi primer título universitario, yo miraba y yo decía, Dios mío, ¿a quién abrazo? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién abrazo? ¿Sabes qué me dijo Dios? Yo te voy a abrazar. Dios me dijo a mí. Yo te voy a abrazar, tú eres mi hijo. Y sentí como Dios me abrazaba. Y siento como Dios me abraza. Por eso, hijo. Tú que... Tú que tienes a tu madre viva, disfrútala. Disfrútala. ¿Por qué perder el tiempo peleando? ¿Por qué? Amar a tu madre. Amar a tu padre. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Los quince días más fuertes de mi vida fue cuando vi a mi mamá muriéndose. Y que se dio a mis manos y yo decía, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi mamá se tuvo que morir? ¿Por qué? Y yo lloraba, y yo lloraba, y le preguntaba a Dios. Y yo no entendía. Y Dios me dijo a mí, aunque mi padre y mi madre me solo me dejaren, Dios va con todo, me recogerá. Y sabes que tiempos más difíciles son los tiempos de diciembre, son fuertes. Son muy fuertes los tiempos de diciembre. Pero te digo una cosa, cuando mi mamá estaba en aquella camilla del hospital, fallecieron, yo sentí un viento... Yo sentí un viento muy suave, muy sabroso. Sentí algo muy tierno, sentí algo maravilloso. Y no pude visualizar como los ángeles se llevaban a mi mamá. Y desde ese mismo instante, sé que mi mamá está con Dios. Mi mamá aceptó a Cristo en su corazón. Mi mamá se reconcilió con el Señor. Dios nos ha hecho mucha falta, me ha hecho mucha falta. La lloro todo el tiempo, la lloro. Los hijos que tienen a su madre, que viven peleando con esa madre, no saben lo que hacen. Uno tiene que honrar a mamá, uno tiene que honrar a papá. Uno tiene que saber portarse en la vida. Hoy no lloro por una conciencia sucia. Hoy lloro porque lo necesitaba y lo necesito todos los días. Llorar delante de la presencia de Dios. Me encanta, yo soy un llorón. Y comprendí muchas cosas en mi vida, muchas cosas. Que mi dependencia, nuestra dependencia tiene que ser para Dios y en Dios. Y esto no lo hago para obtener likes en YouTube, no. No me interesa, de verdad. Esto lo hago porque es un parte de mi testimonio de vida. Y me gustaría dejar un legado y cumplir con la gran comisión de predicar el evangelio. Y decirte que si te estás portando mal con ese padre, si te estás portando mal con esa madre. Date la oportunidad de que al borde de su muerte, de esos padres tan maravillosos que Dios te ha entregado en tus manos. En un momento dado. En un momento dado de tu historia, de tu vida. Te puedes portar bien con ella. Y después entendí, una vez he estado en un pastor de jóvenes, pastoreaba más de 3.000 personas en una iglesia. Y estaba yo pastoreando a los jóvenes y de repente estaba en una vigilia. Y me encontré a una muchacha, prácticamente me vi reflejado en ella. Estábamos en la vigilia y ella empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Pero ¿por qué lloras tanto? Le dije yo así. Es que no lo quiero perdonar. Yo estaba hablando acerca del perdón. Mi predicación era acerca del perdón. Y ella decía, tenemos que perdonar, tenemos que amar a nuestros padres. Tenemos que honrar a nuestros padres. Y ella se quedó así como en mi stand-by. Y empezó a llorar. Y era una lucha interna que ella tenía. Y yo no voy a perdonarlos. Yo no voy a perdonarlos. No se merecen que yo los perdone. No se merecen que yo los perdone. Y yo les llego. ¿Qué te pasa? Le digo yo así. Nada, nada. Y yo sentía que a ella le sucedía algo. Y yo le decía, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? Nada, me decía. La tercera vez cuando le pregunté. Lo que pasa es que yo soy enemiga de mi papá. Soy enemiga de mi mamá. Desde niña me hicieron mucho bullying. Y yo me fui de la casa. Y hoy en día no le hablo a mis padres. Soy cristiana, pero yo no le hablo a mis padres. Y yo me sentí tan triste. Y yo sé, Dios mío, pero ¿por qué estos seres que tienen a sus padres vivos? ¿Por qué no le hablan a sus padres? Cuando de repente se me ocurrió la idea. Le dije, vamos a pedirle perdón a tu papá y a tu mamá. No, me dijo. Vamos, vale. No te ates. Vamos a romper con esa maldición, con esa atadura. Alguna vez que nosotros poseemos ataduras en nuestra vida y no queremos renunciar a esas ataduras. Y yo como pastor de jóvenes mandé a buscar a los papás de la muchacha. Estábamos cerca. Y entonces los papás llegaron y eso fue muy bonito. Ellos la abrazaron, la besaron. Y eso fue una de mis enseñanzas. Yo decía, Dios mío, ¿y tú me quieres para esto? Y me han pasado muchas cosas con testimonios, con hijos homosexuales, lesbianas, que en realidad he estado allí presente para ver la restauración de esos padres con esos hijos. Y hoy en día entiendo estas lágrimas. Hoy en día entiendo estos llantos y el para qué. No le preguntes a Dios el por qué, sino el para qué. Como profesor universitario, como profesor de instituciones del estado. He vivido experiencias con hijos que no le hablan a sus padres. He vivido experiencias con hijos que necesitan saber quién es su padre. He vivido ese tipo de experiencias. Y hoy en día sé por qué en realidad quede así, pero. Dice que Dios tiene el control. Como cantaba la canción que ellos decían. Yo la cantaba. Yo siempre tiene el control. Esta canción la cantaba yo cuando mi mamá se estaba muriendo en la cama. Yo siempre tiene el control. Yo siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Yo siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Y aunque no entienda lo que suceda. Vivo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido. Duermo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido. Duermo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Recuerda que Dios tiene el control de todo. De todo. Hay momentos que no deberían terminar. Aquí estoy sintiendo ahora la presencia de Dios en mi vida. Y hasta luego. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos vemos en la próxima.